Ya me habían dicho que era buena y que era especial, pero sin duda alguna nunca pensé que fuera a llegarme tan profundo al corazoncito. ¡Menuda locura! ¡Ey, qué pas! ¡Soy Jay! ¡Bienvenidos! Muy buenas a todos chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Jay's Opinion y es que hoy vamos a hablar otra vez de una de estas películas un poco así random que no son nuevas, que supuestamente ya salieron hace un tiempo pero como bien sabéis, yo siempre que vea una película nueva para mí o nueva para la sociedad en general siempre y cuando a mí me gusten van a venir aquí a Jay's Opinion y voy a compartir mi opinión con vosotros por supuesto, siempre queriendo que vosotros aquí en la caja de comentarios compartáis vuestra opinión conmigo siempre de manera respetuosa y si en el vídeo no ha habido spoilers intentad no ponerlo o por lo menos avisarlo en el encabezado del comentario y es que hoy, sin más dilación, vamos a hablar de una película que para mí pasó totalmente desapercibida pero que mucha gente ya me había advertido ¡Mírala! ¡Es especial! ¡Es diferente! Y es que estamos hablando, chicos, de Ex Machina ¡Espectacular! Una película que nos llega de la mano de Alex Garland que para quien no sepáis quién es Alex Garland es el director de 28 días después y de Sunshine, por ejemplo y es que además, los actores que vais a ver por aquí no son actores cualquiera porque tú dirías, Ex Machina, ¿esto qué es? ¿De dónde sale? ¿Qué leches hay aquí? Pues aquí tenemos actores de la talla de Oscar Isaac, por ejemplo y luego tenemos a... ¡Ay! ¡Es que! ¿Qué hago? ¿Qué haríais si fuera yo? ¿Miráis en Google antes el nombre de los actores y los soltáis por aquí? ¿O simplemente os digo el pelirrojo de Star Wars en la última trilogía esta más chunga? Por ejemplo ¿O actor en Black Mirror? Por ejemplo tenemos a ese actor como protagonista del film y luego, por supuesto, tenemos a la muchacha que si no voy equivocado se llama Alicia... ¿Vilmar? ¿Vilmir? ¿Vilmir? Bueno, la actriz que hace de Lara Croft en la película basada en los últimos videojuegos de esta increíble heroína de la consola Y ahora que ya sabéis que tenemos a estos tres personajes principales a Oscar Isaac, al pelirrojo y a Lara Croft pues ya tenemos, digamos los actores que van a llevarnos dentro de esta historia dentro de Ex Machina y bueno, no hace falta ser muy inteligente para ver que esto va probablemente de robóticos aquí tenéis imágenes para ver los robóticos y es que tal y como dice el eslogan de la propia peli no existe nada más humano que la capacidad de sobrevivir y diréis ¿Y esto de que va, Jay? ¿Estáis hablando mucho de esta película y no nos estás contando nada? Bueno, lo primero de todo sin no os ir de la película el protagonista, el pelirrojo Caleb, para los amigos es un ingeniero informático si no voy equivocado que trabaja en una gran multinacional en un buscador de internet que se llama Blue Book si no voy equivocado lo que sería más o menos una especie de Google en este universo creado para esta película y es que él está trabajando de chilling en la oficina cuando misteriosamente dentro de un sorteo entre todos los trabajadores de la misma él es el elegido para pasar una semana en la casa de campo X como queráis llamarlo por ahí en el norte en Noruega en la casa de campo del CEO de esta increíble multinacional el CEO que se llama Nathan y no es nada más y nada menos que Oscar Isaac en una versión de macho alfa rapado con barba con gafas un poco excéntrico estridente y bastante borrachín no sé es un personaje muy especial y tendremos que ir descubriendo poco a poco si es buen rollero si es mal rollero qué es lo que oculta Nathan en fin el tema es que Caleb se va a la casa de este tío se conocen todo muy futurista mezclando el toque pues rústico y rural con el toque de ultra tecnológico mezclando ahí la ciencia ficción campestre para que me entendáis y es que cuando ya está allí cuando ya ha firmado todos los contratos de confidencialidad y demás finalmente nuestro CEO y jefe Nathan nos confiesa que ha creado una inteligencia artificial que él considera que va a ser el digamos el mayor invento de la historia o la propia evolución del ser humano a nivel tecnológico pues lo más ultra plus y cuál es la finalidad entonces una vez que ya conocemos este motivo esta motivación de Nathan cuál es el motivo de que Caleb esté ahí pues van a hacer nada más y nada menos que el test de Turing y vosotros diréis ¿qué es el test de Turing? ¿lo sabes Jay? ¿o es que te has enterado a raíz de la película? pues efectivamente me he enterado a raíz de la película y es que el test de Turing consiste en poner a un humano en contacto directo con una máquina o un robot un ordenador como queráis llamarlo y que este que el ser humano no sepa que es una inteligencia artificial y digamos que la finalidad del test es llegar a un punto en el que el ser humano no se llegue a dar cuenta de que está interactuando directamente con algo no real o sea con algo sin vida como puede ser un ordenador hay que decir que nunca en la vida se ha superado el test de Turing es decir de todos los test de Turing que se han hecho a lo largo de la historia nunca ha habido ningún humano que termine 100% convencido de que está entablando una conversación con otro humano siempre ha habido un momento una barrera en la que se han dado cuenta de que ah no tú 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 eres un robotico pues en esta película nos presentan a Eida y es que Eida como podéis imaginar Eida o Eva bueno Eida la muchacha esta la muchacha esta de aquí es la protagonista es la inteligencia artificial que ha creado Nathan y no puedo decir más no puedo decir más porque la película es muy bonita es muy bella la música los planos los encuadres las actuaciones de los tres protagonistas me parecen bastante increíbles porque por un lado el rollo de Nathan el rollo de Oscar Isaac de hacer de jefe buen rollero pero que esconde algo turbio que no terminas de verlo y a la vez que es un borracho un poco ya amargado de la sociedad lo hace genial pero sobre todo los dos papeles para mí mus cumplicodus serían sin duda alguna los de Caleb y los de Eida porque por un lado hacer de inteligencia artificial pero que claro es la inteligencia artificial más potente que se ha creado nunca o sea es que es hacer de robot que sea lo más humano posible es muy complicado y lo hace perfecto me encanta y sobre todo también el papel de él el papel de Caleb de estar sintiéndose un poco abrumado de lo que está viviendo de la experiencia que le ha tocado vivir y de conocer a estos dos personajes tan extraños la verdad es que el tío me ha sorprendido mucho ya me gustó mucho en su actuación en Black Mirror que por cierto justamente su episodio también tiene que ver con robots y movidas así luego ya su actuación en Star Wars pues ahí está sin más y la verdad es que me ha gustado mucho toda la película se divide en las sesiones que tiene Caleb con Eva o sea al ser digamos una semana pues hay unas siete sesiones con sus preguntas con sus temáticas con su posterior análisis junto a Nathan y la verdad espectacular o sea hay que verlo para entenderlo vais a tener un montón de sensaciones encontradas es una película donde la ética es primordial os haréis muchas preguntas que está bien que está mal que tendríamos que haber hecho que harías tú no sé o sea sin duda alguna es una locura porque en diferentes momentos de la película te puedes poner perfectamente en la piel de cada uno de los personajes y la película tiene unos subidones como muy sutiles pero que cuando llegan te explotan la cabeza y repito a nivel es que a mí estas películas que tienen un toque tan experimental y tan como de autor a nivel de la música los planos los encuadres me encanta o sea me ha encantado como está hecho la ambientación grabaron en Noruega realmente o sea no sé si ahí estaban inspirados en Noruega o no pero el making of que viene con el Blu-ray pues pude ver que está grabado ahí en Noruega me encanta el diseño de la casa me encanta la tensión que generan y sobre todo me encanta lo que te hacen pensar ¿vale? y luego por supuesto el diseño de Ada como tal del robot el cuello no sé el interior no sé es un diseño muy original y de hecho en el propio Blu-ray se vuelve a decir que a los diseñadores conceptuales los artistas conceptuales de los cibos de esta película les dijeron que no mirasen fotos de robots o sea que mirasen más bien fotos de ingeniería a nivel de maquinaria de cosas más grandes y que a raíz de eso empezaran a mezclar su magia y creasen lo que finalmente tenemos aquí en Ex Machina y no voy a atorrarla más me despido yo os lo recomiendo porque es una película que pasó un poco desapercibido y sin duda alguna me parece bellísima y que os hará pensar un poquito y no es la típica película de robots que podéis pensar cuando os dicen no, de cyborgs tal y dices uy, yo robot no, no o sea mirad Ex Machina es una pasada es algo diferente y yo creo que no os vais a arrepentir así que nada chicos ahora que ya sabéis lo que pienso sobre Ex Machina y tú concretamente tú y tú ¡SUSCRÍBETE!